Muy buenas tardes al auditorio de CNR Noticias, nos encontramos en la calle décima en la ciudad de Ensenada. Quiero comentarle a usted que durante el fin de semana hemos tenido actividad no deseable, actividad en la cual personas han perdido la vida. Y vamos a hablar puntualmente de los dos hechos más resaltables de los últimos días. Uno de ellos es que se encontró una persona desmembrada en lo que viene siendo el cerro de Chapultepec, acá arriba. Y esta persona pues presentaba cortes hechos con algún aparato en las muñecas. También a la altura de la cabeza fue cercenada por algún instrumento. Y sus pies fueron cortados. La pierna fue arrancada por el perrito, que ya conocemos la historia. Y la otra cosa, el otro asesinato que sucede en la ciudad de Ensenada durante el fin de semana, es que a últimas horas del día domingo, pues colgaron este cuerpo que vimos con un narcomensaje en donde amenazaban a quienes trabajan para una persona que le denominan el pantera. Pues bueno, esto habla, esto junto con los tiroteos del fin de semana, porque el fin de semana hubo ataques violentos, hubo tiroteos, hubo personas heridas de fuego en la zona centro. Nos habla de un aumento en la violencia dentro de la ciudad, que ya iba descendiendo, hay que ser honestos. Y lo habíamos señalado, iba bajando el nivel de violencia dentro de la ciudad. Sin embargo, pues durante el fin de semana se disparó. Lamentablemente hubo detonaciones de arma de fuego, ataques armados contra unas personas afuera de su casa. A otra persona la balearon e identificó a sus atacantes. Y el fin de semana, pues un hombre de la zona centro fue atacado también con una pistola. No pasó a mayores. Pero pues esto nos habla de que hay algo que repuntar dentro de la estrategia de seguridad aquí en la ciudad de Ensenada. Y va a ser bueno que las autoridades se reúnan para evaluar todo esto. Es algo que, como le comento, ya había descendido. Sin embargo, está repuntando de nueva cuenta. Y no pueden permitir las autoridades que, pues este tipo de asuntos vuelvan a salir. Porque va a afectar en el turismo, va a afectar en el trabajo de la gente de Ensenada. Estamos nosotros trabajando, informándole a usted a través de este medio informativo de CNR Noticias. Recuerde que estamos a toda hora, en todo momento, en todo lugar, donde surge la información, pendientes con ustedes. Les informo, Tashiro Malek.